Era las 10 de la noche, piloteaba mi nave Era mi taxi un Volkswagen En el año 68 Era un día de esos magos donde no hubo pasaje Las lentejuelas de un traje me hicieron la parada Era una rubia preciosa, llevaba minifalda El escote en su espalda llegaba justo a la gloria Una lágrima negra rodaba en su mejilla Mientras que el retrovisor de ese ave quepan tus rinchas Subió un poco más Eran las 10 con 40, zig zag y agón de forma Me dijo me llamo Norma Mientras usaba la pierna Sacó un cigarro algo extraño, eso es que te la enriza Le fricí fuego de prisa Y me temblaba la mano Le pregunté por quien llora, me dijo por un tipo Que se cree que por rico puede venir y engañarme No caiga usted por amores, debe de levantarse Cuente con mi servidor si lo que quiere es brindarse Y me sonrió Es porque es un taxista seduciendo a la vida Es porque es un taxista construyendo una herida Es porque es un taxista enfrente de una dama Es porque es un taxista con sus sueños de cama Lo vi abrazando y besando a una humilde muchacha Es de clase muy sencilla No sé por su facha Me sonreía en el espejo y se sentaba de lado Yo estaba idiotizado Con el espejo empañado Me dijo dobla en la esquina iremos hasta mi casa Después de un par de tequilas Veremos que es lo que pasa Para que describir lo que hicimos en la fulgurada Si basta con resumir bien leves y hasta la sombra Y un poco más No se sienta usted tan sola, sufrón que no es lo mismo Mi mujer y mi horario han abierto un abismo Como se sufre en ambos lados de las clases sociales Usted sufre en su mansión Yo sufre en los arrabales Me dijo vente conmigo que sepa no estoy sola Se sona el pelo en la cola Fuimos a lugar donde estaba Entramos precisamente la abraza de una chica Y hacia el gran del destino y esta ciudad es chica Era mi mujer Era mi mujer Era mi mujer Es lo que era su taxista seduciendo la vida Es lo que era su taxista construyendo una herida Es lo que era su taxista cuando un caballero Coincide con su mujer en horario y espero Me pregunté Desde aquella noche ellos vuelan a engañarnos Se ven en el mismo bar Pero la rubia para el taxi Siempre a las diez y en el mismo Lugar 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 Y hasta el día es un taxista seduciendo la vida Es lo que era su taxista en frente de una nava Es lo que era su taxista con sus sueños recalmar Hacerle decorar y escapar por esta puerta Porque hay ganas de no verte nunca más Y ser saliente Decirte que con él estoy mejor Que me comprendes A él le sobra el tiempo como a mí A él le relajante como a mí Con él me encuentro nueva Estás dispuesta y tan entera La mujer de casa encuentro para más Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de cerrar este capítulo Si quieres esto toma que yo tengo Lo que tú quieras de mí De mí Déjame real lento Coger movimiento Venga está celosa por mí Por mí Tú si quieres esto toma que yo tengo Lo que tú quieras de mí De mí Déjame real lento Coger movimiento Coger movimiento En gata celosa por mí Por mí Perreo, papi Perreo Perreo, papi Perreo Perreo, papi Perreo Perreo Perreo, duro, duro, duro Ella es mi gata celosa Mi buciculchi culinaria Yo soy el zoncalo y ella es mi chicaria Y si el noviecito me ronde el área Vamos a romperle la avena cacaria A mí me gusta como ella me quita y me ronda Como se lo goza mi gata celosa Ella es una bandida, ella es otra cosa Y siempre me pregunta si yo tengo esposa Chica, gata celosa, deja la ignorancia Que quiero asustarte y estas son mis ansias Si logro pillar, tirarte la sustancia Van a recogerte mami en ambulancia Y te pregunto, ¿te gusta cuando estoy ferrosa? Toma gata celosa Y te pregunto, ¿te gusta cuando estoy ferrosa? Toma gata celosa Toma mi mirada y mi cuerpo que te pone mal Sé que me quieres amar Pero yo tengo sueña Oye gata celosa Toma mi mirada y mi cuerpo que te pone mal Sé que me quieres amar Pero yo tengo sueña Oye gata celosa Perreo papi, perreo Perreo papi, perreo Perreo papi, perreo Es duro, 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 duro. Es duro, 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 duro. Es duro, 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 duro. Perreo pa' mi perreo. A su otro, perreo pa' mi perreo. A su otro, duro, 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 duro.